Bienvenido, bienvenida a Kimuria, eso de Stephen King, Fragmento El terror, que no terminaría por otros 28 años, si es que terminó alguna vez, comenzó hasta donde sé o puedo contar, con un barco hecho de un diario que flotaba a lo largo del arroyo en una calle anegada de lluvia. El barquito cabeceó, se ladeó, volvió a enderezarse en medio de traicioneros remolinos y continuó su marcha por Whitsham Street, hacia el semáforo que marcaba la intersección de esta y Jackson. Los tres lentes verticales de los lados del semáforo estaban a oscuras, y también todas las casas, en aquella tarde de otoño de 1957. Llovía sin cesar desde hacía ya una semana, y dos días atrás habían llegado también los vientos. Desde entonces, la mayor parte de Derry había quedado sin corriente eléctrica y aún seguía así. Un chiquillo de impermeable amarillo y botas rojas seguía alegremente el barco de papel. La lluvia no había cesado, pero al fin estaba amainando. Golpeteaba sobre la capucha amarilla del impermeable sonando a los oídos del niño como lluvia sobre el tejado de un cobertizo. Un sonido reconfortante, casi acogedor. El niño del impermeable amarillo era George Denbrugh. Tenía seis años. William, su hermano, a quien casi todos los niños de la escuela primaria de Derry conocían como Bill el Tartaja, estaba en su casa pasando los restos de una gripe bastante seria. En ese otoño de 1957, ocho meses antes de que comenzasen realmente los horrores y 28 años antes del desenlace final, Bill el Tartaja tenía diez años. Era Bill quien había hecho el barquito junto al cual corría George. Lo había hecho sentado en su cama con la espalda apoyada en un montón de almohadas, mientras su madre tocaba para Elisa en el piano de la sala, y la lluvia barría incansablemente la ventana de su dormitorio. A un tercio de manzana, camino de la intersección y del semáforo apagado, Quicham Street estaba cerrada al tráfico por varios toneles de brea y cuatro caballetes color naranja. En cada uno de sus caballetes se leía, Ayuntamiento de Derry, Departamento de Obras Públicas. Tras ellos, la lluvia había desbordado alcantarillas atascadas con ramas, piedras y cúmulos de pegajosas hojas otoñales. El agua había ido picando el pavimento al principio, arrancando luego grandes trozos codiciosos. Todo esto hacia el tercer día de las lluvias. Hacia el mediodía de la cuarta jornada, grandes trozos de pavimento eran arrastrados por la intersección de Jackson y Quicham, como témpanos de hielo en miniatura. George se detuvo justo detrás de las barreras al borde de una profunda grieta que se había abierto en la superficie de Alquitrán de Quicham Street. Este barranco discurría casi exactamente en diagonal. Terminaba al otro extremo de la calle, a unos 12 metros donde él se encontraba, colina abajo hacia la derecha. Rió en voz alta, el sonido de la solitaria alegría infantil salvando metas en aquella tarde gris, mientras un capricho del agua desbordada llevaba su barco de papel hasta unas cataratas a escala formadas por una grieta en el pavimento. El agua había abierto con su urgencia un canal que corría a lo largo de la diagonal, y por ello el barco iba de un lado a otro de la calle arrastrado tan deprisa por la corriente que George tuvo que correr para seguirlo. Sus hebillas sonaban con un jubiloso tintineo mientras George Denbrug corría hacia su extraña muerte, y el sentimiento que le colmaba en ese momento era clara y simplemente amor hacia su hermano. Amor y también una cierta tristeza porque Bill no podía estar ahí para ver aquello y compartirlo. El barquito casi silbaba a lo largo de aquel canal, solo una página arrancada de la sección de anuncios clasificados del News de Derry, pero George lo imaginaba como una torpedera en una película de guerra. Un nuevo arroyuelo corría sobre la grieta abierta en el pavimento, creando un remolino bastante grande. George pensó que el barco volcaría yéndose a pique. Escoró de modo alarmante, pero cuando se enderezó, giró y navegó rápidamente hacia la intersección. George lanzó gritos de júbilo y corrió para alcanzarlo. Corría deprisa, pero el agua le ganaba y el barquito estaba sacando ventaja. Oyó un rugido profundo y vio como 50 metros más adelante, colina abajo. El agua de la cuneta se precipitaba dentro de una boca de tormenta que aún continuaba abierta. Una rama desgarrada con la corteza oscura y reluciente se hundió en aquellas fauces. Hacia allí se encaminaba su bote. Forzó el paso y por un momento pareció que iba a alcanzar el barquito, pero uno de sus pies resbaló y George cayó despatarrado despellejándose la rodilla con un grito de dolor. Desde su nueva perspectiva, a la altura del pavimento, vio que su barco giraba en redondo dos veces, momentáneamente atrapado en otro remolino antes de desaparecer. ¿Qué manera tan estúpida de perder el barco? Se levantó para caminar hacia la boca de tormenta y ahí se dejó caer de rodillas para mirar hacia el interior. El agua hacía un ruido hueco y húmedo al caer en la oscuridad. Ese sonido le daba escalofríos. Lo hacía pensar en... ¿Ah? La exclamación le fue arrancada como un cordel. Retrocedió. Ahí adentro había unos ojos amarillos. Ese tipo de ojos que él siempre imaginaba sin verlos nunca en la oscuridad del sótano. Habría corrido uno o dos segundos después cuando su tablero mental se hubiera hecho cargo del espanto que le produjeron esos dos ojos amarillos y brillantes. Se vio a sí mismo levantándose y retrocediendo y fue entonces cuando una voz, una voz perfectamente razonable y bastante simpática le habló desde dentro de la boca de tormenta. ¿Hola George? George parpadeó y volvió a mirar. Apenas podía dar crédito a lo que veía. Era algo como sacado de un cuento o de una película donde uno sabe que los animales hablan y bailan. En la boca de tormenta había un payaso. La luz distaba de ser buena, pero bastó para que George Denbrook estuviese seguro de lo que veía. Era un payaso. Como en el circo o en la tele, parecía una mezcla de Bozo y Clarabel, el que salía por televisión los sábados por la mañana. La cara del payaso metido en la boca de tormenta era blanca. Tenía cómicos mechones de pelo rojo a cada lado de la calva y una gran sonrisa de payaso pintada alrededor de la boca. El payaso tenía en una mano un manojo de globos de todos los colores como tentadora fruta madura. En la otra, el barquito de papel de George. ¿Quieres tu barquito, Georgie? El payaso sonreía. George también sonrió. No podía evitarlo. Aquella sonrisa era del tipo que uno devuelve sin querer. Por supuesto. Por supuesto, así me gusta, así me gusta. ¿Y un globo? ¿Qué te parece? ¿Quieres un globo? Bueno, sí, por supuesto. Alargó la mano, pero de inmediato la retiró contra su voluntad. No debo tomar nada que me ofrezca un desconocido. Lo dice mi papá. Oh, tu papá tiene mucha razón. Muchísima razón, ya lo creo. Por lo tanto voy a presentarme. George, soy el señor Bob Gray, también conocido como Pennywise, el payaso bailarín. Pennywise, te presento a George Denbrugge. George, te presento a Pennywise. Y ahora, ya nos conocemos. Ya no soy un desconocido y tú tampoco. ¿Correcto? George soltó una risita. Correcto. Volvió a estirar la mano y a retirarla. ¿Cómo te metiste ahí adentro? La tormenta me trajo volando. Se llevó todo el circo. ¿No sientes el olor a circo, George? George se inclinó hacia adelante. De pronto olía a cacahuates, cacahuates tostados, y vinagre blanco del que le ponen a las patatas fritas por un agujero de la tapa. Y olía a algodón de azúcar, buñuelos y también, leve pero poderosamente a estiércol de animales salvajes. Olía el aroma regocijante del acerrín, y sin embargo, bajo todo eso olía a inundación, a hojas desechas y a oscuras sombras en bocas de tormenta. Era un olor húmedo y pútrido, el olor del sótano. Pero los otros olores eran más fuertes. Claro que lo huelo. ¿Quieres tu barquito, George? Te lo pregunto otra vez, porque no pareces desearlo mucho. Y lo mostró en lo alto, sonriendo. Llevaba un traje de seda abolsado con grandes botones color naranja, una corbata brillante de color azul eléctrico que le derramaba por la pechera. En las manos llevaba grandes guantes blancos, como Mickey y Donald. Sí, claro. ¿Y un globo? Los tengo rojos, verdes, amarillos, azules. ¿Flotan? ¿Que si flotan? Oh, sí. Claro que sí. Flotan. Y también tengo algodón de azúcar. George estiró la mano. El payaso le sujetó el brazo. Y entonces George vio como la cara del payaso cambiaba. Lo que vio entonces fue tan terrible que lo peor que había imaginado sobre la cosa del sótano parecía un dulce sueño. Lo que vio destruyó su cordura de un zarpazo. ¡Flotan! Sujetaba el brazo de George con su puño grueso y agusanado. Tiró de él hacia esa horrible oscuridad por donde el agua corría y rugía y aullaba llevando hacia el mar los desechos de la tormenta. George estiró el cuello para apartarse de esa negrura definitiva y empezó a gritar hacia la lluvia. Sus gritos eran agudos y penetrantes y a lo largo de toda la calle la gente se asomó a las ventanas o se lanzó a los porches. Dave Gardner vio solo a un niño de impermeable amarillo. Un niño que gritaba y se retorcía en el arroyo mientras el agua lodosa le corría sobre la cara, haciendo que sus alaridos sonaran burbujeantes. ¡Aquí abajo todo flota! De pronto sonó un desgarro y hubo un destello de agonía y George Denbrug ya no supo más. Dave Gardner fue el primero en llegar, aunque llegó solo 45 segundos después del primer grito, George ya había muerto. Dave lo agarró por el impermeable, tiró de él hasta sacarlo a la calle y al girar en sus manos el cuerpo de George, también él empezó a gritar. El lado izquierdo del impermeable del niño estaba de un rojo intenso. La sangre fluía hacia la alcantarilla desde el agujero donde había estado el brazo izquierdo. Un trozo de hueso, horriblemente brillante, asomaba por la tela rota. Los ojos del niño miraban fijamente el cielo gris y mientras Dave retrocedía a tropezones hacia los otros que ya corrían por la calle, empezaron a llenarse de lluvia. En alguna parte allá abajo, dentro de la boca de tormenta que ya estaba casi colmada por el agua, el barquito de George siguió su veloz marcha por aquellas cámaras tenebrosas y por los largos corredores de cemento que rugían y repicaban con el agua. Una hora después, mientras a la madre de George le administraban una dosis de sedantes en la sala de guardia del hospital y mientras Bill el Tartaja, aturdido, pálido y silencioso en su cama, escuchaba los ásperos sollozos de su padre en la sala donde la madre había estado tocando para Elisa, el barquito salió por un tubo de cemento como una bala por la boca de un revólver y navegó a toda velocidad por una zanja hasta un arroyo anónimo. El barquito se tambaleaba y se sumergía y a veces se llenaba de agua, pero no se hundió. Los dos hermanos lo habían impermeabilizado bien. No sé a dónde acabó por naufragar, o si alguna vez lo hizo. Tal vez llegó al mar y ahí navega eternamente como los barcos mágicos de los cuentos. Solo sé que aún estaba a flote y navegando en el seno de la inundación cuando franqueó los límites de Derry, Maine. Y ahí sale de esta historia para siempre. Desde Kimuria, hasta pronto.